quiero enseñarles cómo cambiar el aceite del power steer y el que ya está bien usado quiero enseñarles cómo se hace tal vez no no sé no se va a cambiar totalmente va a quedar nuevo pero de dos veces de cambiarlo dos veces ya les va a quedar nuevo yo este ya lo cambio una vez entonces ahorita le voy a lo voy a volver a cambiar para que ya trabaje bien todo el aceite ya que de todo el aceite nuevo ya entonces les quiero enseñar cómo se hace yo voy a ocupar esta bombita en este es el power steer de un sion y 2005 la primera vez que lo cambié estaba pero super sucio yo voy a ocupar esta herramienta bien para extraerlo y de aquí lo voy a reciclar esta es para reciclar lo que reciclo después le voy a poner el aceite nuevo cuando la vayan a meter tiene que estar apachurrada cuando ustedes la sueltan absorbe bien tienen que tener este a la mano para reciclarlo esta es la forma que yo le cambio el aceite el power steer para que para que en pinion tenga más más vida de otra forma fuera extraerlo de todo el sistema pero yo lo hago así pero así le echo nuevo lo uso unos días y después le vuelvo se lo vuelvo a extraer y ya le pongo el ya el nuevo para que quede sus para que quede trabajando por unos dos años o más o aquí depende cuánto tiempo lo quiera uno cambiar para mantener el todo el líquido nuevo para que esté en sus en perfectas condiciones este lo estoy reciclando cambiando con esta bombita se hace más fácil porque no me tocaría este desconectar una manguera y y por lado de abajo está lo destapar la manguera y que saliera el que está en la manguera pero este hace como unas que hace como unas dos semanas que se lo se lo puse y ahora ya lo estoy sacando de nuevo para para que ya el aceite poco que le había quedado usado ya se hagan suelto con él con él con el nuevo entonces ahora ya va ya me va a quedar con un aceite más nuevo ahorita siempre la pompa traten de accionarla así ya cuando ya esté adentro la suelta y ella solo absorbe aquí enseñándoles pequeños trucos pero más que todo más que son hasta caseros bien para que ustedes lo puedan hacer y mantengan su power steering para una larga vida para que les dilate más el raquen piñón la bomba de la bomba de aceite de del raquen piñón bien este le ayuda muchísimo porque el aceite este pues ya ya está usado ya está usado ya logra ya el más nuevo va a ser mucho que mejor el trabajo ya casi no tiene para que en el futuro no le vaya a estar no le vaya a botar aceite el raquen piñón porque el aceite viejo pues lo que lo que hace que llega a perder su su vida útil y aquí ya ya terminamos de hacer eso y ahorita ya terminamos vamos a echarle el nuevo el que tenemos el que tenemos nuevo este es el contenedor es el recipiente donde se le echa el aceite el aceite del raquen piñón para el que va a la bomba entonces uno hay que cambiarlo para que tenga mejor vida el raquen piñón pues porque si arruina el raquen piñón empieza a liquear es mucho el 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 trabajo y lo que y lo que cuesta la parte ahí está ese aceite nuevo miren ahí se lo estamos poniendo se llevó un botecito de de 2 de 354 mililitros 354 mililitros de power steering es lo que se llevó y quedó al nivel exacto entonces aquí ya ya terminamos de hacer el trabajo y ya pues ya el el aceite que que sacamos pues ya lo ya lo ocupamos y se le pone su su tapa correspondiente que quede que quede bien ser selladita para que no haya problemas bueno amigos si les gustó el vídeo suscríbanse que nada les cuesta estas numas para para yo poderles ayudar a que ustedes hagan sus trabajitos en la casa bueno amigos suscríbanse que nada les cuesta bueno